Hermanos chicos también Quieren cuidar esos pajaritos Hasta que puedan dejar su nido Igualito que ella dejó una vez Ella no se parece ni a las orquídeas ni a la fe Tiene un olor a fruta que la perfuma Hasta sin querer Ella vive distinta porque ella es Manzana dulce que está madura Que vive libre sin actaduras Que si me escucha me va a entender Ella me va a entender Mañana viernes noche seguramente la voy a ver Y nos despediremos pero no se como vaya a ser Si estamos de acuerdo pueda ser Que caminemos siempre juntitos Pa' compartir solo buen cariño O ya tal vez no la vuelva a ver Ella 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 Baila, baila, mi hija, bailame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Mira, recoge bien tus cosas, recuerda que viniste y que no te puedes quedar. Sabes, te lo he visto presente, sugiero que me dejes para luego regresar. Porque sé muy bien que si tú te vas, sacabas tu historia. Y mientras estás, podemos jurar que esto se me da. Baila, baila, mi hija, bailame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Baila, baila, mi hija, bailame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Baila, 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 bail Y mientras estés, te voy a querer. Baila, baila mi vida, baila me bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calentas toda la piel. Y canta, canta mi vida, canta me bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se te va bien. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Aprende, diviértete y gana. En tu programa, mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos en este miércoles de mejorarte. Mejorarte en diferentes aspectos. En estar tú con esa idea de que vamos a salir de esta crisis fortalecidos. Pero no nada más con la idea, sino también con acciones. Acciones efectivas para lograrlo. Hoy en especial es un programa que les voy a decir que cuando conocí a estos grandes seres, yo estuve entre la emoción del llanto por la pérdida, por el dolor, porque de hecho yo perdí, y se los platiqué en otro programa hace poco, alguien que amó mucho y que nos ayudó mucho en las campañas, que es el maestro Arturo Castro. Y si te duele, y si te duele estar solo en ese duelo. Pero también estuve con la emoción de encontrar a un grupo de individuos, de seres, de personas maravillosas que están haciendo algo al respecto para poder lograr el que ese duelo no sea permanente. Que sí sepas tú que esa persona nunca la vas a poder olvidar porque está contigo y está todo el tiempo. Y su vida está dentro de este mismo universo, pero que también hay cosas que tenemos que manejar para cerrar círculos, tiempos, formas, lo vamos a platicar con ellos. Pero antes que nada, estoy muy contenta. Y muy contenta porque hoy otra vez nos está acompañando el doctor Francisco Villa. Francisco es una persona que llena de vida cualquier espacio. ¿Por qué? Porque él es una persona que ayuda. Él es una persona que logra que se hagan las cosas. Es alguien que admiro y respeto porque eficazmente logra que las cosas se hagan. Porque su amor por las personas logra que su ayuda llegue a donde más se necesita. Y además es presidente de asociaciones que logran esto. Y quiero que nos platique antes de presentar a nuestros invitados un poco acerca de esto y que recibamos como se merece el doctor Francisco Villa y Betancur. Francisco. Muchas gracias. Buenas noches. Digo, siempre es un gusto estar en este programa en que nos abres la vibra de la sensibilidad, en que nos permites mejorar para poder servir. En el servir siempre se encuentra la felicidad y en el servir siempre tenemos un compromiso. Un compromiso diario que tenemos que defender día a día. Nuestro amor por el prójimo, nuestro amor por el próximo. En este caso con el tema de, que es un tema muy importante, un tema que me llena a mí también mucho que es la canatología. Un tema en que sí es muy importante y lo repito muy importante, en que tengamos la oportunidad de terminar círculos. La canatología no nada más es cuando se va a un ser querido que te deja un espacio, un espacio en el que no lo vas a volver a ver, ¿no? Y que aunque te digan que va a estar contigo, tardas mucho en entender cómo va a estar contigo. La canatología te sirve, como nos sirvió a muchos de nosotros, para cerrar círculos. Que pierdes un familiar, una mascota, terminas una relación, un ciclo que tienes que cerrar y que muchas veces no sabes cómo, ni cómo conducirte, ni cómo hacerle para mitigar ese dolor de diferentes formas. Para mí la canatología es muy importante, como decías tú el otro día, ¿no? Conocer a unas personas que llevan la mística del servicio, la mística del trabajo voluntario, porque es una sociedad civil sin lucro, que con sus propios recursos van ayudando a la gente. Más en esta época de pandemia, es muy difícil porque tienes que tener el contacto físico, la calidez de verlos a los ojos, de apapacharlos y decirles, no está, pero está contigo. Tienes que explicar cómo debes de terminar tú ese ciclo, ese eslabón que ya no está junto a ti, pero que al final de cuentas va a estar siempre contigo. Esta asociación con la que vas tú también a comentar ahorita, me impactó porque realmente es un servicio a la comunidad, sobre todo, un servicio al prójimo, al próximo, un servicio que sale del corazón, un servicio de gentes que tienen ahora sí el amor desbordante por apoyar, por ayudar, por cerrar heridas que nunca se acaban de cerrar, pero que ayudan a que uno vea que hay un camino, seguir caminando con ese recuerdo. En fin. No, es que es efectivamente, o sea, tú creo que ahorita estás, no creo, estoy diciendo que acabas de hacer la mejor presentación que pudo haber para ALAC. ALAC es la asociación que es la que vamos a presentar y yo de verdad, Francisco, no lo pudiste haber dicho de la mejor forma. Ah, no creo. No, de veras, de veras, doctor, porque es, va de nuevo, la gente que puede ayudar y que tiene en el corazón el servicio como tú. Como muchos de nosotros. Pero puedes decir las cosas con la verdad y con esa calidez que lo acabas de decir. Entonces, efectivamente, hoy queremos presentar juntos a esta asociación de la cual estamos muy honrados que sea parte de esta nueva unión que estamos haciendo para lograr una ayuda más efectiva y más eficaz para las personas. Y quiero presentarles a aquellos que soñaron este sueño y que lograron llevarlo a la realidad, ayudando a muchas, muchas personas. Están con nosotros la Máster en Ciencias Beatriz Acosta y igual Máster en Ciencias Gerardo Méndez. Por favor. Y después vamos a presentar también a otro invitado, a otros dos invitados que están con nosotros. Pero por favor, este, Beatriz, qué gusto. Buenas tardes, estoy muy contenta de volverlos a Beti a saludar y muy agradecida de que nos den este espacio y estén hablando hoy de nuestra asociación a la TAC, que justamente sí, hace 12 años, bueno, en realidad son más años que empezamos con este proyecto de servir. No, no veíamos todo lo que se vino encontrando y lo que empezamos a hacer con el paso de los años, pero queremos seguir haciendo más. Y gracias por darnos este espacio para que nos conozcan en otros lugares también. Mira, me agradecidos estamos de que estén ustedes porque la verdad estamos en una crisis, ¿no es así, doctor? Efectivamente, entonces, digo, es una crisis de todo tipo, como comentábamos con ellos, ¿no? En esta época de la calidez, ¿cómo le dices a alguien que cierra un círculo de amor, de terminar un círculo afectivo si no tienes a la persona enfrente? Y ellos me han enseñado realmente esta institución que mi respeto, si los felicito, porque no es fácil tener 12 años establecidos, pero 12 años establecidos llevan 10 años anterior de trabajo diario, de compromiso con la comunidad, con la gente. Y yo creo que el cerrar un círculo es muy difícil. En esta época. En esta época. Y ellos me han enseñado que sí se puede, y de veras, en serio, gracias, gracias por la plática que nos dieron realmente en esta última vez que nos vimos, y que sí se puede hacer. Y se puede hacer también a través del Zoom, a través de las plataformas, y sobre todo, ya nos platicaban ellos directamente, como si eran el duelo en una misa, en un adiós. Felicidades. Sí, porque además, es cierto, doctor, una de las cosas peores que está pasando en esta crisis, yo creo que es lo peor, es que tú no puedes, una, no te esperas un fallecimiento de alguien. No te lo esperas porque aparentemente no está enfermo, o puede sí estar enfermo, pero no te lo esperabas bajo las condiciones que están pasando. Pero lo peor, lo peor que pienso yo que puede suceder, es que no puedas hablar con esa persona, que no la puedas acompañar durante sus últimos momentos, que no la puedas abrazar, y que inclusive no la puedas velar, o despedir, dependiendo de la religión que tengas, judía, católica. Y es parte del duelo, ¿no? Exacto. Y despedir a la persona que está ahí físicamente, pero ya no viva. Exacto, con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia que recuerdan cosas. Todo esto lo hemos perdido con esta pandemia. Y es parte del duelo mismo. Exacto, entonces también está ahí que le quiero dar la bienvenida, está Arlet, también de parte de la asociación de ALAC, y un gran amigo, que sé que le encanta ayudar, pero siempre le gusta estar al lado, apoyando e impulsando a las organizaciones, que es el doctor, el doctor Abel, que lo quiero, que tiene una trayectoria impresionante por todo lo que hace, y que por lo menos que nos enseña así como nos diga hola, ¿no? Porque es tan importante lo que él está haciendo. Gracias a él encontramos esta asociación. Gracias a todo lo que él está haciendo en todo momento para ayudar también a las personas. Entonces, doctora Abel, también le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por los regalos que nos haces llegar siempre. De vida y de amor. Y bueno, Gerardo, vamos a empezar con Gerardo. Tú eres el presidente de la asociación, ¿verdad? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por la apertura, gracias por el tiempo. No, realmente yo soy miembro de, fundador de la asociación. Quien es la presidenta es Betty. Sí, es Beatriz Acosta, entonces yo soy miembro fundador, pero conozco mucho acerca del fondo. Pero miembro fundador, ¿cómo? O sea, tú creas, tú originas esta idea junto con ellos, y cómo, pero ¿por qué? O sea, porque además es muy definido el proyecto que ustedes tienen, que es ayudar a la gente a pasar por el duelo del dolor indescriptible de perder a alguien, que sí, ya sabemos, no lo perdemos, sigue en otros planos, pero de perder esa comunicación, ese tocarlo, ese estar al día con día, ese voltear y verlo y decirle, te admiro, te respeto, como ahorita yo lo estoy haciendo con el doctor Villa. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Sí, todo, todo inició, todo inició hace, como lo dice Betty, hace 12 años ya oficialmente, esto de la asociación lagunera de tonología, en donde pensamos que debido a todos los acontecimientos que se sucedieron en el país, pero sobre todo aquí en nuestra comarca lagunera, pues necesitábamos, necesitábamos algo para paliar el dolor de tanta gente que estaba perdiendo a tantos familiares, a tantos amistades, a tantos amigos, a tanta gente. Y entonces, justamente empezamos a idear esta situación, obviamente, primero Beatriz empezó con esta idea, porque ella tenía mucho más experiencia en todo esto, y entonces nos invitó a capacitarnos, nos invitó a entrenarnos, nos invitó a diestrarnos, y conforme nos fuimos preparando, fuimos atendiendo a la gente, de tal forma que ya, una vez que ya estuvimos un grupo totalmente capacitados, cuando digo totalmente capacitados, pues nunca estamos totalmente capacitados para paliar el dolor. Entonces, lo que hicimos es ya, fundarnos como una asociación en donde lo principal, lo principal es variar el dolor. Es decir, sabemos que dolor es duelo, y junto con el duelo viene, pues desafortunadamente, un gran sacrificio por levantarnos y por levantarse toda la gente, pero también eso que todos llamamos autoestima, ¿no? Es, nosotros vamos directamente a paliar ese dolor, no solamente físico, sino también mental, pero también emocional, en donde cada uno de nosotros pone todo, todo en juego para empezar, como ustedes dicen, tocar física, mental y emocionalmente a todas y cada una de las personas que han pasado en nuestros grupos y que han pasado individualmente, para empezarles a decir, mira, sí sucedió, sí sucedió, nosotros, de todo corazón, te ofrecemos que pases por todas y cada una de las fases de este duelo, ya sabemos que duele, ya sabemos que el dolor es intenso, y ya lo sabemos porque todos hemos perdido seres amados, seres queridos, pero como ya lo sabemos, sabemos también cuál es la otra parte que puedes hacer y que nos puedes dar la oportunidad, pero también la confianza de estarte llevando de la mano, si se me permite decir esa frase, de la mano hacia el otro extremo. ¿Qué es el otro extremo? Que ya percibas diferente eso que todos llamamos o conocemos como muerte, que ya percibas diferente eso que es el dolor y que es un duelo y que poco a poco vayas empezando a trabajar contigo mismo y contigo misma para ver el otro extremo. Y insisto, que es el otro extremo, que ya te puedes rendir por ti mismo y por ti misma y puedas apoyar a otras personas en el manejo de su duelo. Eso es lo que pensamos hace un poco más de 10 años y es lo que estamos haciendo individualmente o con nuestros grupos de acompañamiento para el manejo adecuado de los duelos por la pérdida de seres amados, seres queridos. Pero, por ejemplo, eso es maravilloso porque cambias la vida de las personas, pero cómo es que se está logrando esta situación en este momento, cómo están las cosas. No sé, yo entiendo que este tipo de, ¿cómo se llama?, de consejos o de terapia la das de manera personal, pero hoy por hoy tenemos barreras enormes, cómo se pueden pasar a través de ellas, doctora Beatriz, o sea, cómo es que puedan lograrlo. Sí, cuáles son las herramientas. Exacto, cuáles son las herramientas, porque no podemos dejar a alguien que todavía de que no pudo estar con la persona amada, que no la pudo apoyar. Yo creo que también entra hasta un sentimiento de culpa, ¿no, doctor?, por no poder estar con esa persona en el momento en que más te necesita. Y no porque no quieras, sino porque no es posible, pero aún así debe haber una culpa, ¿no? ¿Doña Beatriz? Aquí en la asociación, ah, perdón. No, por favor. Perdón. ¿Sí? Sí, por favor. En nuestra asociación ideamos, ah, perdón, perdón. No, sí, te estamos esperando. Tengo un poquito de falla en la línea. No, 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 oye, perfecto. En nuestra asociación ideamos una metodología, una metodología, de trabajo con los dolientes que es grupal, porque desde un inicio pensábamos que si atendemos individualmente no íbamos a poder con la cantidad de personas que sabemos que sufren pérdidas por muerte. Nuestro trabajo, nuestra metodología se enfoca a dos horas por semana. A través de un proceso psicoeducativo les mostramos a las personas o les enseñamos lo que es el proceso de duelo. El duelo quiere decir dolor. ¿Por qué elegimos hacer esto? Porque las personas en duelo generalmente no se sienten entendidas en toda la sintomatología que se presenta por el dolor, por la pérdida, que es desde síntomas físicos, emocionales, la sensación de estar loco, loca y así lo mencionan. Perdón la expresión, pero así se menciona, así se sienten. Y porque sabemos que el trabajo en grupo, los grupos de autoayuda, de autoapoyo funcionan siempre por el proceso de identificación y de reconocimiento de mis emociones en el otro y de escuchar al otro de cómo le hace. Y esto es un recurso genial y porque además tienen ciertas tareas que hacen que les van ayudando a asimilar lo que viven y los van llevando de una mejor manera a la aceptación. No quiere decir que cuando termina sus ocho semanas de trabajo han resuelto su duelo. No, pero se sienten más preparados para llevarlo a cabo. Esto que el doctor Villa llama cerrar círculos, aquí en tanatología le llamamos elaborar duelos. ¿Por qué se pueden hacer complicados los duelos? Porque depende del tipo de muerte. Una muerte inesperada va a generar un duelo muy diferente a una muerte esperada. Esto que comentamos y que sabemos todos que vivimos en la pandemia. O sea, hay familias que han perdido hasta cinco y seis miembros. Ajá. Y luego esta muerte sigue desencadenando más cosas porque si era el jefe de familia se va al proyecto de la economía. Si era el esposo, pues se genera toda una avalancha de cosas. Y cuando una persona está en duelo o cuando vivimos duelo, sabemos que hay un sufrimiento total, como lo mencionaba el doctor Gerardo, maestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay sufrimiento emocional, físico, intelectual y espiritual, porque también se quebranta toda la creencia religiosa, porque no nos sentimos escuchados. Entonces, nuestro trabajo en los grupos de acompañamiento se dirige a acompañar a las personas, a que vayan encontrando sus propias respuestas. Terminamos con un proyecto de vida que empiezan a hacer alrededor de la quinta, sexta sesión. Y ahora esto que comentaba el doctor Villa no es precisamente una misa, lo que hacemos al final, sino una ceremonia de despedida que convoca a los miembros de las familias a través de esta fabulosa herramienta Ventana al Mundo, que es la tecnología que ahora tenemos, ¿sí? Que convoca a los miembros de las familias y hacemos esta ceremonia donde todos pueden despedir al deudo, a la persona que falleció. Eso es lo que hacemos. Hay personas que no pueden trabajar en grupo por sus características y claro que tenemos la posibilidad de atenderlos de forma individual. Y bueno, ahorita sí les quiero comentar que en la centilla de abajo en el programa están apareciendo sus correos, su Facebook, o sea, las redes sociales donde los pueden contactar. Porque lo peor, y es lo que estábamos viendo como, inclusive como parte del título del programa, lo peor es que no creas que estás solo, porque lo sientes o no, doctor Villa. Efectivamente, ¿no? Y con esas herramientas, con esas, digo, asociaciones como aquí nuestra invitada de honor, son puntos de partida para estar mejor interiormente. Exactamente. Y entonces tienes que buscar ayuda, tienes que comunicarte. Como bien dijo la doctora Beatriz, lo que tienen que hacer es comunicarse, pueden estar en grupo, que a veces la terapia de grupo es muy interesante, es muy reconfortante, porque tienes, estás viendo lo que le pasó también a las otras personas. Puedes también tú ser parte de tú ayudarlos a ellos cuando empiezan a platicar, cuando empiezas a ver lo que les pasó también a ellos, es reconfortante. Pero también hay terapias individuales y las pueden hacer hoy por hoy con las herramientas que hoy tenemos, que es el Zoom, que es el, la, o sea, las diferentes medios electrónicos te pueden atender en ese sentido. Así que sí es importante, recuerda, tú no estás solo, tú tienes una organización que te puede ayudar, que te puede servir para que efectivamente estés mejor, logres más cosas, hagas que la vida de alguna manera pueda ser más llevadera y también para que tú mismo puedas ayudar a los demás. Tú en este concepto, Beatriz, estás logrando muchas cosas, es más, ahorita nos están escuchando desde Chihuahua, Torreón, Gómez Palacio, San Luis Potosí, Monterrey, San Nicolás de la Garra, Guadalajara y mucho más. Entonces, les agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando para que puedan retransmitir este mensaje de ALAC en donde su único propósito es el ayudar a mucha gente más, como todas las asociaciones que de manera muy impresionante el doctor Villa dirige en muchos sentidos. Pero, como siempre vamos a un corte, nos quedamos con esta parte de que nos digan cómo podemos más allegarnos a ustedes, que nos den consejos, que nos den apoyo en esto. Después de este pequeño corte que vamos a tener y regresamos en dos minutos nuevamente con ALAC, con la doctora Beatriz, con el doctor Gerardo, con Arlet, con el doctor Abel Domínguez, que va a ser un gusto seguirlos escuchando porque ellos nos están ayudando de forma efectiva en este momento que más luego no estamos. ¿No es así, doctor? Efectivamente, nos ayudan a todos. Exacto. Entonces, vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! La luz no regresó, alcanza a ser según que todo es un beso, el fin del bocadón, el fin del bocadón. La luz no regresó, alcanza a ser según que todo es un beso. El diablo me llamó y todo eso pasó en ti, el fin del bocadón, el fin del bocadón. La luz no regresó, alcanza a ser según que todo es un beso, el fin del bocadón. Rezo para ver que resucito en canción, en canción. Roja fue la luz que me enamoró, rompe corazón lo que no dominó. Rezo para ver que resucito en canción, en canción. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-8280. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-8280. Ahora te toca hablar a ti. Y regresamos amigos. Y me encantó esa parte del mensaje que acaba de poner nuestro productor, que es una gente exitosa y está haciendo que esto cada vez vaya de mejor manera. Jorge Escamilla. Gracias. Pero sí, ahora te toca hablar a ti. Y será genial que nos, te comuniques con nosotros, que podamos saber tu opinión, que si tienes preguntas o dudas, nos las hagas saber para hacerla llegar a todos nuestros invitados. Y sobre todo, contestarte en el momento o después, claro que sí. Y por otra parte, bueno, estamos regresando aquí al aire con el doctor Francisco Villa y Betancourt. Estamos también con la, con toda esta playa de mujeres que están escuchándonos de diferentes, mujeres y hombres que nos están escuchando de diferentes áreas, que les repito, Chihuahua, Puebla, Torreón. Chihuahua, Torreón. Ah, eso. Así que me gustó como lo dijiste. A ver, ¿qué más? ¿Quién más está? De Chihuahua. ¿De dónde más? De Chihuahua, Torreón, Monterrey, Gómez Palacio, Durango, Guadalajara, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán. No, pues estamos como muy, muy, muy armados o no es así. Entonces, quiero retomar esta parte de, Beatriz, tú hay algo que estuviste platicando con nosotros en la última vez, en la vez que nos vimos, cuando de hecho recibiste un doctorado honoris causa, que es por causa de honor muy merecido, porque solamente se le da a las personas que están de manera efectiva creando cambios importantes en las personas y por ende en la sociedad. Este reconocimiento es por hechos, no por buenos deseos, no por acciones fallidas, es por hechos efectivos en favor de las personas y la sociedad. Platícanos, doctora Beatriz, ¿qué logros estás obteniendo con cada persona que tocas con tu asociación con ALACA? Es genial, porque algo que hemos descubierto de doctores ahí en cabina, y yo tengo una maestría en terapia familiar con una formación sistémica, que es ver a toda la familia. Si tocas un miembro, hay un impacto familiar. Y algo que hemos aprendido honestamente es entender que cuando hay una pérdida en una familia, el duelo lo tienen todos. Y si una persona de esa familia viene a nuestros grupos o viene a nuestro acompañamiento, sabemos perfectamente bien que tenemos un impacto en la familia completa. Porque esta persona tiene una manera diferente de trabajar sus duelos y lleva de la mano a sus demás miembros de la familia con ellos. Y tenemos la completa y absoluta certeza que estamos trabajando, aunque trabajemos con un miembro, con la familia completa. Ese es uno de los logros grandes que siento que nos encanta, que nos enorgullece en ALATAC. La otra cosa es saber que tenemos un grupo de personas formados, capacitados, líderes, con experiencia, todos de 10 años, 8 años en el trabajo del acompañamiento en duelo. Duelo, pues duelo quiere decir dolor, en el dolor de las personas. Creo que esto ha sido también fundamental para que nos mantengamos a la vista de las personas y busquen nuestros servicios. Porque, bueno, ahorita estamos impactados con lo de la pandemia y por la cantidad terrible de muertos que ha habido. Pero la realidad es que la gente sigue muriendo por accidentes, por enfermedades. Y esto es algo que está ahí constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho y qué fue lo que implementamos el año pasado? Creo que inició todo esto y en lo que llevamos de esto, incrementar el número de grupos de acompañamiento que vamos abriendo por la demanda constante que tenemos. Y eso son de las cosas que nos enorgullece mucho a todos los miembros de ALATAC. O sea, estás abriendo nuevos grupos constantemente. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Digo, ya sé que están ahí las cintillas, pero se comunican contigo y entonces tú ya los integras en un grupo afín o cómo es esto. ¿Doctora? O bueno, si está, Gerardo, ¿me estás escuchando por ahí, doctor? Sí, sí, doctora. Ah, perfecto. ¿Cómo vas integrando tú a las personas que se van comunicando con ustedes? Correcto, mira. Que comunican a nuestra página, dejan su información, ¿sí? Sí, aquí estoy. Sí. Doctor Gerardo nos escucha para que nos acomplete la información. Sí, con todo gusto. Entonces, como decía la doctora Beatriz, se comunican en nuestra página. En nuestra página se recaban toda la información y una vez que se recaba toda la información, ya se hace una inscripción y posteriormente se les envía a cada uno de ellos la invitación. Es la liga con la invitación de que tal día, a tales horas, se va a conformar un grupo, un nuevo grupo. Este nuevo grupo, nosotros quisiéramos abrirlo con 50, 60, 70, 120 personas, pero como dice la doctora Beatriz Acosta, no es posible. Nosotros queremos, queremos dar calidad y dar calidez en cada uno de los contactos que tenemos. Por eso, el grupo más saturado que podemos tener es de 12 personas en cada grupo este, para manejar adecuadamente e invitar adecuadamente al manejo del duelo a cada una de las personas. Ya comentamos justamente que de estas ocho sesiones, dos horas por semana, 16 horas en total, son específicas cada una de estas sesiones. La primera es muy dura, como ya lo comentábamos la última vez que nos vimos, porque cada una de las personas les invitamos a que nos comenten el por qué están ahí, cuál fue su pérdida y cómo fue su pérdida. Esto es mágico, porque al final la misma gente nos dice, cuando yo me inscribí, me inscribí porque el dolor es intenso y vi como una luz, una luz en el camino. Y entonces, pues me inscribí, pero yo decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué les voy a comentar? ¿Qué voy a expresar? Pero ya cuando empecé a oír a todos mis compañeros, es que no estoy solo o no estoy sola, porque todos estamos, todos tenemos el mismo dolor y el mismo dolor significa hemos perdido a una persona amada. Y entonces, con base en eso, me estoy identificando con una persona, con otra, con otra, con otra, con todas. Entonces, esto logra una calidez enorme en todo el grupo, que se va a continuar con todos y cada uno de los temas que vamos a ir abordando durante todas las sesiones, hasta concluir con esto que ahora ustedes lo comentaron muy atinadamente, la ceremonia de despedida que se nos ocurrió, Merced, a que pues no podemos, por esta situación de COVID, no, no es posible, sobre todo los pueblos latinos, no es posible despedirnos de nuestros seres amados. Los dejábamos ahí y ya no los veíamos vivos. Entonces, como estamos acostumbrados a decirles lo que sentimos, cómo lo sentimos, dónde lo sentimos, por qué lo sentimos, entonces, justamente empezamos a trabajar en esta ceremonia de despedida, en donde la gente al final nos expresa sin excepción. Esto es lo que nos faltaba. Yo sentía algo aquí en el corazón por no haberle dicho a esa persona en los últimos instantes qué significó ella para mí, qué le agradezco, cómo le reconozco, por qué mis respetos y, sobre todo, qué debo hacer para honrar su memoria. Entonces, todo esto se conjuga en la ceremonia, que no solamente lo hacemos individual, que cada una de las personas, le contamos ya como a la mitad de todo el proceso, le pedimos y le invitamos a que invite a sus familiares también en la última sesión, que es esta. Y verdaderamente nos hemos encontrado en la misma página de Alatac, que la gente expresa, expresa no desde el punto de vista cognitivo, más bien desde el punto de vista emocional, todo lo que siente en el proceso, pero además, cómo cierra esta parte del proceso, afortunadamente, con una nueva visión, con nuevos sentimientos, emociones y sensaciones. Y ya ve hacia adelante, antes veía hacia atrás o hacia abajo, ahora es muy diferente. Incluso, incluso nos dicen, oye, ¿cuándo va a iniciar el otro grupo? Porque ya tenemos gente que conocemos, que está muy interesada en iniciar. Felizmente, felizmente, vamos a iniciar ya el siguiente grupo. Yo estaba haciendo una remembranza de que antes de la pandemia teníamos tres grupos por año. Ahora llevamos tres grupos, llevamos cuatro a cinco grupos en tres meses. Y yo siento que al cierre del primer semestre vamos a tener alrededor de seis o cinco, de cinco a siete grupos. Por cierto, aquí está Arlet, que está por abrir el siguiente grupo, el día diecinueve, justo de este mes. Y fíjate que qué importante que nos estás diciendo. Y ahorita que veo, estoy viendo una ventaja, doctor Villa. Nos están oyendo desde otros países. Y de Panamá. De Panamá y de otros países, sobre todo también importante, porque estamos en el habla hispana, en la latina, que es así como muy rica que somos nosotros. Pero sí nos están oyendo de otros países. De otros países también podrían ser parte de estos grupos, ¿no, Arlet? Porque lo que veo es que tú estás integrando grupos, o sea, que es como una de las funciones. Llevas algún grupo o algo, pero ahí no habría distinción de gracias a hoy la tecnología, que la hemos descubierto desgraciadamente bajo estas condiciones de crisis, pero que la hemos descubierto, que podrían ingresar también gente de otros países, otros estados, que no importa, siempre mantengamos el mismo lenguaje, ¿no?, el mismo idioma. Efectivamente. Son herramientas que ya la teníamos, pero que no las utilizábamos. Y ahorita las tenemos que utilizar. Forzosamente. Y sobre todo para abrir más campos, para interaccionar con otros países, como en este caso con Panamá, ¿no? Y el proyecto que ellos tienen, porque estábamos platicando, es abrir brecha en toda América Latina, ¿no?, que es un buen logro que se va pronto a cristalizar. Sí, definitivamente, porque además, hoy por hoy, amigo, ya no hay mil límites. Los límites se los pones tú, pero hoy con la tecnología y con la buena voluntad de organizaciones como Alalac, tienes las puertas abiertas, ¿o no es así, Arleth? Platícanos un poquito de cómo integras los grupos. ¿Arleth? Así es. De hecho, ahorita, como comentaba Gerardo, estamos por iniciar el próximo 19 de abril un nuevo grupo. Estamos integrándolo. La información para acceder a él está en la página de Alalac, tanto en Facebook como en Instagram. Y como comentabas, por estas tecnologías que tenemos ahora, es fácil conectarnos de varias partes, incluso tengo ahorita solicitud de una chica que perdió a su papá por esta pandemia. Ella es originaria de aquí, de Torreón, pero ella radica en Francia. Entonces, se quieren, quieren ver el modo de integrarse en cuanto su horario, está viendo cómo acomodarlo, porque la hora que nosotros lo tenemos, el grupo, es de 7 a 9 de la noche y para ella serían las 3 de la mañana. Entonces, estamos ahorita viendo a ver de qué modo ella pudiera integrarse, ya fuera accediendo a eso, o posteriormente tal vez salir en otros horarios que fueran más accesibles para ella. Claro, a lo mejor en una situación de terapia individual, ¿no? También. Pues qué interesante el trabajo que también hace, doctora, porque sí es vital. Y ahorita ya, aunque ustedes no lo crean, ya casi se nos va todo el tiempo del programa, porque una hora no es suficiente para conocer a personas como ustedes, con organizaciones como ustedes, asociaciones. Entonces, le voy a pedir dos cosas. Doctor Gerardo, o sea, y después me voy con la doctora Beatriz, y por último con el doctor Villa. Para ir cerrando este programa, usted, doctor Gerardo, ¿qué les diría, qué le quiere decir a las personas que nos están escuchando? ¿Cuál sería el mensaje que hoy quiere dejar grabado para poder ayudar a mitigar o apoyar a que la gente se inscriba a estos, porque mucha gente no quiere y quiere vivir solo el duelo y quiere aislarse? No sé, ¿cuál es el mensaje que quiere usted dejar grabado para los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar? Con todo gusto, doctora. Primero que no estamos solos, nadie estamos solos. Siempre hay una persona, cuando menos, que nos está apoyando. Y nosotros somos una asociación que está apoyando constantemente a toda la gente. Incluso, incluso, podemos abrir grupos cuando tengamos, tengamos ya las solicitudes. No estamos esperando dentro de dos, tres, cuatro, cinco meses, no, porque nuestra filosofía es esa. No estamos solos y estamos para apoyar a toda la gente. De tal forma que si de aquí en un mes tenemos dos o tres grupos, los abrimos, por supuesto, porque nuestra intención es brindarle servicio a toda la gente para mitigar el dolor por la pérdida de seres queridos. Ese sería, desde mi punto de vista, el punto focal de este cierre para mí. Y dice, doctor Gerardo, que ahí sí voy a querer remarcar algo, doctor Gerardo Méndez. Sí. ¿Qué es importante? Ustedes están para, de manera efectiva y rápida, poder dar respuesta a las personas. O sea, si de pronto, ¿de cuánto, de cuánta, de cuántos son los grupos que ustedes, cuánto es lo menos, cuánto es lo más? Lo menos es una persona. Lo más, 15 personas. Ok, perfecto. Entonces, si se juntan determinadas personas ya, por ejemplo, un día de mañana, ustedes ya les dan como un tiempo rápido para integrarles el grupo. Porque, además, esto sí quiero hacer hincapié, porque la pérdida y el dolor no puede esperar. La pérdida y el dolor están allí, están latentes, y conforme va pasando el tiempo, no va desapareciendo. Se va haciendo cada vez más agudo. ¿O no es así, doctor Villar? Sí, efectivamente. Cuando tienes un duelo, esperas el apoyo, esperas la terapia, la amistad, la gente que te acompaña en el momento. No es para una semana ni después. Claro que para dentro de una semana tienes otro tipo de duelo que va caminando, ¿no? Pero yo creo que necesitas, como ellos, que en forma altruista lo están haciendo, el apoyo inmediato, el apoyo permanente, el apoyo de seguimiento. Claro. Inmediato, o sea, una respuesta inmediata. Doctor Gerardo Méndez, de verdad, nos deja con algo muy bonito y con esperanza, sobre todo con esperanza en el corazón. Muchas gracias. Y por otro lado, ahora le quiero preguntar a la doctora Beatriz Acosta. Doctora, ¿qué mensaje nos quiere dejar? O sea, no la quiero guiar a ninguna línea, sino yo sé que usted nos va a decir algo que verdaderamente, igual que el doctor Méndez, que verdaderamente ayude que estemos mejor y que de esta crisis, a pesar de todo y sobre todo, salgamos fortalecidos. Doctora Beatriz. Algo que quiero manifestar es que tenemos la capacidad de la respuesta inmediata, porque en cuanto hay una solicitud en nuestra página, tenemos la posibilidad de inmediatamente atender la demanda. Y también, pues, rectificar mucho esto de que tan solos, todos estamos aquí en ALATAC dispuestos a acompañar y a ofrecer nuestra escucha afectiva. Y en ALATAC nuestro lema es te acompaño, te acompaño y quiero dejarles eso de que se sientan acompañados, que estamos aquí y que es importante el trabajo de los duelos, porque cuando los duelos no se elaboran de una manera sana, empiezan a hacer síntomas físicos y entonces las personas empiezan a ir a médico, al cardio, al neurológico, al enfermista. Y lo que está pasando es un duelo que no se ha elaborado, que no se ha expresado, que puede llevar un año, diez años, veinte años. Hemos tenido personas con duelos de veinte años. Y bueno, yo les dejaría que siempre hay una palabra, una pregunta que necesariamente nos hacen en todos los grupos y en todos los lugares donde nos presentamos a hablar de esto. Es, pero ¿cuánto dura un duelo? Un duelo no tiene tiempo, pero sí podemos darnos cuenta que cuando lo que sentimos por el duelo interfiere con nuestra vida privada, con nuestra vida familiar o con nuestra vida laboral, es importante pedir ayuda. Y estamos nosotros para ofrecerlo. A la TAC acompaña. Podemos acompañar a quien nos solicite ayuda. Me encantan esas palabras y de verdad tiene usted toda mi admiración por todo lo que hace por las personas y por ende para el cambio de esta sociedad. Y sí quiero meter un poquito ahí mi cuchara, porque entiendo que este duelo puede durar años. Entiendo también, ya ser hincapié, que puede resultar y surgir en temas físicos, no tan solo los mentales, no tan solo el dolor, el llanto, no sé, todo lo emotivo, sino también efectivamente lo he visto repercute en el área física. Y bueno, lo meto, meto mi cuchara porque es, amigos, recuerden que el arte es una herramienta terapéutica. No dejen de tomar su terapia y control con grupos como, y sobre todo con grupos reconocidos y comprobados como es Alalac, que es algo que ha sido visto, supervisado, comprobado. Pero también disfruten de esta parte del arte en donde igual sacan emociones, sacan su creatividad, hacen cosas que les ayudan a vivir mejor de la forma mental, espiritual y física. Y de verdad, Alalac es una organización que da resultados. Y por último, doctor Villa, para cerrar este programa, yo sí quiero que nos deje con este mensaje que nos quiera dar a todas las personas que estamos viviendo durante esta crisis de la cual debemos de salir y salir fortalecidos. ¿Qué palabras, qué mensaje nos deja para todos nosotros que tenemos un duelo, que perdimos a alguien? Yo creo que salimos fortalecidos todos en unión, en compañerismo, en acompañamiento como lo hace esta institución. Qué felicidades porque son ustedes un ejemplo de altruismo, un ejemplo de servicio y un ejemplo de que aquí estoy. Aquí estoy para acompañarte hoy, mañana y siempre. Creo que debemos los seres humanos entender los diferentes duelos. Hay duelos, como comentábamos con ellos la vez pasada, que a veces el duelo es de culpa. Pude haber sido mejor, pero no lo hice. Entonces, ese tipo de duelo puede tardar un poquito más, pero hay que reconocer que quien se fue, nos dejó una huella. Y esa huella es recordarles con cariño. Y al recordarles con cariño, nos estamos también aliviando a nosotros. Felicidades a ustedes hasta Torreón, que sirven a la comunidad cercana y no tienen ustedes fronteras. No cambien, sigan siendo ustedes así y sé que los logros van a ser permanentes y diarios. Felicidades. Gracias, doctor Villa. Como siempre, sus palabras son alimento para el alma. Y de todos ustedes de Alalac, les agradecemos mucho. Doctor Abel Domínguez, gracias por habernos ayudado a encontrar a esta maravillosa asociación. Arleth, muchas gracias por el trabajo que haces. Doctor Abel Domínguez, doctora Beatriz Acosta, por personas como usted, el mundo puede realmente vivir mejor porque las personas estarán fortalecidas en muchos sentidos. Busquen amigos a Alalac y recuerden, tenemos una cita el próximo miércoles de 7 a 8 y les tengo una sorpresa muy especial que ni siquiera se esperan, pero tiene que ver con arte, tiene que ver con vida y tiene que ver también con acertijos y ilusiones. Así que los espero el próximo miércoles de 7 a 8 en tu programa, Mejor Arte. Y recuerda, el arte es una herramienta terapéutica y de esta crisis, unidos, como bien dijo el doctor Francisco Villa, saldremos fortalecidos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Al contrario, siempre estaré aquí con mucho gusto. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus creencias en Facebook, arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Voz. Como la quise tener conmigo, le regale gotas de rocío, para poder verla florecer. Ella me ha agradecido como ninguna de agradecer. Me ha dado un collarcito, dos chocolates y mucha fe, yo solo quería tener.